Se completan los partidores Largaron La novena carrera Salen juntos, trata de hacer la delantera por fuera El número 10, Potrilla Kira Por el medio del número 8, Nae Princess Entre ambos, el 9, Noe En la cuarta, que se los palos, el número 1 Mar Mimia, medio cuerpo, el número 6 Navireña Poli Pasa a comandar el 8, Nae Princess Estiró cuerpo y cuarto, ventaja, 23, 38 Pero, 400 Segunda ubicación para el 9, Noe El número 10, Potrilla Kira Cuarta ubicación abierta, el 8 Y tapó aquí todos los palos, viene la acción del competidor Número 1, Mar Mimia Medio cuerpo, por el medio, lo viene haciendo El 5, el azulado, ya están En la recta final 570 metros finales La viento del palo 8, Nae Princess Que se separa de los palos, pequeña ventaja Por el medio, Noe Por el lado, Potrilla Kira Por el lado, el 11, y tapó 47, 54, los primeros 800, lo está haciendo por el medio El 10, Potrilla Kira Por el lado, el 11, y tapó Al tercer puesto, los palos, y arriba El número 1, Mar Mimia Abierto el número 11, y tapó Por el medio, Potrilla Kira Abierto el número 11, y tapó Estiró medio cuerpo, ventaja, arriba Lo persigue el 1, Mar Mimia Para enfrentar los 70 metros finales La número 11, y tapó Estiró diferencias apreciables Y cruzaron el disco Se solicita al público Conservar sus apuestas Hasta que el marcador sea oficial ¡Gracias! 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 Nunca con nubes, en el mundo en los pies Canciones sin voz al fin, un dinero ya mordió Aún el sueño, el disco desapareció Con el once de Mandil y Tapuá es la ganadora extraoficial de esta novena competencia Recorrió los 1300 metros en 1'18'29 Parciales de la contienda, 400 en 23, 38, 800 en 47, 54 1002 en 1'11'81 Segundo Mark Nimi, tercera ubicación para el azulado Cuarto Colón, quinto número 10 Potrillaquí En la vida de amores que nunca podemos olvidarse Sé que sueis que desapareci El abrigo siempre está ahí El abrigo siempre está ahí Y que sueñes que desapareci El abrigo siempre está ahí Una gran bosca Un gran bosca Un gran bosca Una gran bosca Pequee marcador oficial de la novena competencia primera de Itapuá segunda Mark Nimi tercero el azulado cuarta Colón quinta Potri Yaquira dividen dos del once a ganador nueve noventa a segundo cuatro sesenta a tercero uno ochenta del uno a segundo tres pesos a tercero uno cincuenta del cinco a tercero dos treinta exacta once uno ochocientos setenta pesos trifecta once uno cinco ocho mil cuatrocientos pic tres ocho siete once tres de tres once mil novecientos noventa y uno gaat overs chaine 音 ils des y y y y y y Gracias.